Este tango lo hacía tan bien, pero tan bien moscato y tan amarino. Vamos a ver lo que hacemos nosotros. Humildemente, pero sin pedir permiso, el taco bueno el bar. En tu grupo pesarte y en tu arroz o me dormí, y dormido me quedé solo, pato y en tu gil. La otra noche me encontré en la caractita del adiós, en la almohada en donde hacerme curante de lo amor, mi farolito de papel que alumbra este timoní, con la lusa mía y fiel de amoroso de ti. Otro al agua en un brazo y te apagaste para mí, y se oscura ya que estoy solo, pato y hecho un río. Yo no te limpia más que amor, pato porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el rey y te escucho desde el ayer, para limpiar esta amargura brava que almerás. Vos son linda, vos tenés, pintas finas y trupis, vos un mundo prometes y sin antes despedirís. Vos el tránsito adornas con mi otario corazón, y los de otros que al pasar, y tu reflejo en cántilo pero al fin. Y a pedazos, farolitos de papel, y una noche lo mejor, chabuca, boneca, gel, cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés, mucho humo y poca luz, farolitos de papel. Yo no quedé, yo no tenía más que amor, pato porque eras mi mundo de ilusión, y vuelvo a encender el triste punto de la sed, para limpiar esta amargura brava que hoy me da.